Música Bienvenidos a esta clase virtual de matemática dirigida a los niños y niñas del segundo grado de educación básica. El contenido a estudiar el día de hoy corresponde a la unidad 11 titulada moneda. Lección 1 titulada conozcamos nuestra moneda. En el contenido que estudiaremos hoy aprenderás Identificación de monedas y billetes. Uso de los signos L y C. Suma y resta de monedas y billetes. El objetivo de la clase es repasar los contenidos de la unidad moneda nacional aprendidos en primer grado. Los materiales a utilizar son El libro del estudiante Billetes y monedas de juguete El contenido en estudio está en las siguientes páginas. Página 142 de la guía del docente Página 108 del libro del estudiante Tus padres trabajan Y gracias a ese trabajo Andan dinero en sus bolsillos, en sus carteras, en sus billeteras y en sus monederos. Para comprar en el supermercado, en el mercado, en la caseta de la escuela y en la pulpería necesitamos dinero. Primero, las monedas son un tipo de dinero. En Honduras, a las monedas les decimos centavos. Los centavos tienen semejanzas y diferencias entre sí. Entre las semejanzas tenemos Todos los centavos están hechos de metal. Todos los centavos tienen forma de círculo Además, tienen dos caras Y en una de sus caras está la imagen de nuestro escudo nacional Entre las diferencias, podemos mencionar las siguientes El tamaño Hay unas monedas más grandes que otras Otra diferencia está en el color Unas monedas son plateadas Otras son doradas Y otras son cobrisas Unas monedas tienen en una de sus caras La imagen del indio lempira Las otras no Otra diferencia está en el valor de las monedas Tenemos monedas de Uno Dos Cinco Diez Veinte Y cincuenta centavos Ahora Resolvamos algunos ejercicios Ejercicio uno Las indicaciones son Escriba en la raya el valor de cada moneda ¿Qué número está en la moneda? ¿Qué número está en la moneda? Muy bien Cincuenta El valor de la moneda es cincuenta centavos El valor de la moneda es cincuenta centavos Ejercicio dos El valor de la moneda es cincuenta centavos Ejercicio tres Las indicaciones son Escriba en la raya el valor de cada moneda ¿Qué número está en la moneda? Muy bien Uno El valor de la moneda es un centavo Ejercicio cuatro Las indicaciones son Escriba en la raya el valor de cada moneda ¿Qué número está en la moneda? Muy bien Cinco El valor de la moneda es cincuenta centavos Ejercicio cinco Las indicaciones son Escriba en la raya el valor de cada moneda ¿Qué número está en la moneda? Muy bien Diez El valor de la moneda es diez centavos Al comprar en el supermercado En el mercado En la caseta de la escuela Y en la pulpería Podemos pagar con billetes En Honduras A los billetes les decimos lempiras Los lempiras Tienen semejanzas Y diferencias entre sí Entre las semejanzas tenemos Todos los lempiras Están hechos de un papel especial Con medidas de seguridad Para evitar su falsificación Todos los lempiras Tienen forma de rectángulo Todos los lempiras Tienen igual tamaño Además Todos los lempiras Tienen dos caras Entre las diferencias Podemos mencionar las siguientes El color Hay billetes color rojo Morado Gris Café Verde Y azul En una de sus caras Cada billete Tiene impresa La imagen de un personaje Importante Para la historia De nuestro país Por ejemplo Lempira Marco Aurelio Soto Francisco Morazán José Trinidad Cabañas Dionisio de Herrera Y Juan Manuel Gálvez En la otra cara De cada billete Está la imagen De un lugar De nuestro país Por ejemplo Juego de Pelota Y Escalinata En Ruinas de Copán Isla del Tigre Y Ciudad Puerto de Amapala Batalla de la Trinidad Ocurrida El 2 de noviembre De 1827 Ciudad Universitaria Casa Presidencial Entre los años 1922 Al 1992 Antiguo edificio Del Banco Central De Honduras Al igual que las monedas Otra diferencia Está en el valor Tenemos billetes De Un lempira Dos lempiras Dos lempiras Cinco lempiras Diez lempiras Veinte lempiras Y cincuenta lempiras Resolvamos algunos ejercicios Ejercicio Ejercicio 1 Las indicaciones son Escriba en la raya El valor De cada billete ¿Qué número Está en el billete? Muy bien Veinte El valor del billete Es Veinte lempiras Ejercicio 2 Las indicaciones Las indicaciones son Escriba en la raya El valor De cada billete ¿Qué número Está en el billete? Muy bien Diez El valor Del billete Es Diez lempiras Ejercicio 3 Las indicaciones Son Escriba en la raya El valor De cada billete ¿Qué número Está en el billete? Muy bien Uno El valor Del billete Es Un lempiras Ejercicio 4 Las indicaciones Son Escriba en la raya El valor El valor De cada billete ¿Qué número Está en el billete? Muy bien Dos El valor Del billete Es Dos lempiras Ejercicio 5 Las indicaciones Son Escriba en la raya El valor De cada billete ¿Qué número Está en el billete? Muy bien Cinco El valor Del billete Es Cinco Lempiras Ejercicio 6 Ejercicio 6 Las indicaciones Son Escriba en la raya El valor De cada billete ¿Qué número Está en el billete? Muy bien Cincuenta El valor Del billete Es Cincuenta Lempiras Cuando vamos De compras No siempre Pagamos Solo con centavos O solo con lempiras La mayoría De las veces Pagamos Con una combinación De ambos El ir De compras Es una buena Oportunidad Para poner en práctica El cálculo mental Para representar Los lempiras Usamos La L mayúscula Para representar Los centavos Usamos La C mayúscula Veamos esto En los siguientes ejercicios Ejercicio 1 Las indicaciones Son Escriba Cuánto dinero Hay Tenemos Un grupo De lempiras Y un grupo De centavos Para encontrar El valor total En lempiras Vamos a sumar Desde el billete Con mayor valor Hasta el billete De menor valor Haciéndolo así Tenemos Veinte Más cinco ¿A qué es igual Veinte más cinco? Muy bien Veinticinco Ahora Veinticinco Más dos ¿A qué es igual? Muy bien Veintisiete Tenemos Veintisiete lempiras Para encontrar Para encontrar El valor total En centavos Vamos a sumar Desde la moneda Con mayor valor Hasta la moneda De menor valor Haciéndolo así Tenemos Cincuenta Más diez ¿A qué es igual? Muy bien Sesenta Sesenta Más cinco Muy bien Sesenta y cinco Sesenta y cinco Centavos La cantidad Total De dinero Es Veintisiete Lempiras Sesenta y cinco Centavos Ejercicio Dos Las indicaciones Son Escriba Cuánto Dinero Hay Tenemos Un grupo De lempiras Y un grupo De centavos Para encontrar El valor total En lempiras Vamos a sumar Desde el billete Con mayor valor Hasta el billete De menor valor Haciéndolo así Tenemos Cincuenta Más diez ¿A qué es igual Cincuenta Más diez? Muy bien Sesenta Sesenta Más uno ¿A qué es igual? Sesenta y uno Tenemos Sesenta y un Lempiras Para encontrar El valor total En centavos Vamos a sumar Desde la moneda Con mayor valor Hasta la moneda De menor valor Haciéndolo así Tenemos Veinte Más diez ¿A qué es igual Veinte más diez? Muy bien Treinta Tenemos Treinta centavos La cantidad La cantidad Total De dinero Es Sesenta y un Lempiras Con treinta Centavos Ejercicio tres Las indicaciones Son Escriba Cuánto dinero Hay Tenemos un grupo De lempiras Y un grupo De centavos Para encontrar Para encontrar El valor total En lempiras Vamos a sumar Desde el billete Con mayor valor Hasta el billete De menor valor Haciéndolo así Tenemos Dos Más dos ¿A qué es igual Dos más dos? Muy bien Es igual A cuatro Tenemos Cuatro lempiras Para encontrar El valor total En centavos Vamos a sumar Desde la moneda Con mayor valor Hasta la moneda De menor valor Haciéndolo así Tenemos Veinte Más cinco ¿A qué es igual Veinte más cinco? Muy bien Veinticinco Veinticinco más dos? Muy bien Veintisiete Veintisiete más uno? Veintiocho Muy bien Tenemos veintiocho centavos La cantidad total De dinero es Cuatro lempiras Con veintiocho centavos Recuerda Que los centavos Y los lempiras Tienen muchas Bacterias Y virus Cuando los toques Lava tus manitos Con agua Y jabón Muchas gracias Por tu atención Gracias por ver el video Gracias.